...por la Universidad Federal de Río de Janeiro, fue profesora de la FUCI en la Universidad Católica de Río de Janeiro y actualmente es becaria por los donantes con un set aquí en la Argentina en el Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad Nacional de Estudios. Gracias, José. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco de un poco. Entonces, si resulta muy complicado, por favor, avísenme y ahí... Entonces, yo intento acá mejorar un poquito el español. O que me gustaría, si, empezar el tema sobre el Centro de la Amazónia es con un pequeño pedazo de un texto que está en un sitio oficial del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, que está online para quien quiera ver. Entonces, empieza así. Tiene una pegada muy literaria sobre ese bioma, lo que ustedes llaman acá de ecoregiones. Nosotros lo llamamos de biomas, pero es lo mismo. Cuando la Amazónia es casi mítica, eso ya inspira una curiosidad de aquel que visita el sitio y quiere saber un poquito más sobre la Amazónia. Un verde vasto mundo de águas y floresta. Entonces, el tema de las imágenes que ustedes estaban hablando, junto a las palabras escritas, crian todo ese espectro imaginario sobre un espacio que hoy vemos como amenazado. Entonces, un mundo vasto. Entonces, un mundo vasto de águas y floresta, imaginamos casi como un mundo encantado. Y donde las copas de los árboles se crecen en un húmido nacimiento, reproducción y muerte. Eso es lo más romántico que eso es imposible. Eso va directamente a un discurso romántico del Brasil del siglo XIX. Es muy característico de ahí. Entonces, en verdad, hoy en día, la propia percepción brasileña, en parte, de eso que yo quiero traer acá, tiene esa visión histórica que retoma el tiempo de la colonia y del imperio de Brasil. Entonces, no solo esa visión sublime, pero también el tema de los incendios tiene que ver con todo un proceso histórico de Brasil que se hace necesario volver para comprender lo que está pasando hoy en el tema de los incendios y de las queimadas. Entonces, así, cuando Hortencia nos invitó a esa mesa, me quedé pensando en lo que yo podría traer como aporte y también pensando, yo como historiadora ambiental, ¿cuál el significado de los incendios de la Amazónia? Porque para nosotros todos es toda una cuestión que no sabemos todavía la respuesta, como Claudio expuso acá. Son cuestiones que todavía no sabemos la dimensión del problema. Y ni quién son los actores exactamente. Y ahí vinieron tres palabras importantes dentro de ese proceso histórico de Brasil, que es serdán, que no sé si esa palabra es conocida por ustedes, pero serdán en significado luso-brasileiro, porque es una palabra que viene desde el tiempo de la colonia, de Brasil, por Portugal, que quiere decir como tierra sin habitantes, más que deserto, porque hay muchas significaciones de serdán, pero mucho más que deserto no sería el tema de la sabana, sería de la tierra sin habitantes. Entonces, puede ser un bosque, pero sin habitantes, y eso puede ser llamado como serdán. Y eso desde los relatos históricos, desde el tiempo de la colonia. Y me vino el tema de Sublime, que es la visión de la floresta, como esa composición vegetativa magnífica, que desde los viajantes tengo un poco de esa percepción. Y nosotros hoy en día tenemos, por el tema de la conservación del medio ambiente, muchas veces pensamos en los bosques, pensamos en la Amazónia en verdad como los bosques, siendo que la Amazónia es un mosaico de fragmentos de ecosistemas. La Amazónia no es solo bosques, son varios tipos de ecosistemas ahí. Son varios sub-eco-regiones, podemos decir así. Entonces, cuando hablamos de Amazónia hablamos de florestas, pero no es solo eso. Entonces, ese sublime que viene de toda la historia de Brasil, de la percepción histórica sobre Brasil, me parece que todavía está presente en términos de la conservación de la Amazónia. Que es lo que es la conservación, muchas veces, así, en términos midiáticos, hablando. La conservación de los bosques, del verde, el pulmón verde. Pero el sistema fluvial de la Amazónia, que es importantísimo. Las grandes cuencas de Sudamérica, y los geógrafos, por favor, si yo estoy equivocada, por favor, me corrijan. Pero muchas de esas cuencas están ahí en territorio amazónico. Entonces, el sistema fluvial también es importantísimo. Tiene su bestia también, obviamente, así como los bosques. Y la otra, la tercera palabra que me vino fue ocupación. Que ahí ustedes llegaron a tocar el tema del vacío de territorio. Entonces, así, volviendo. Desde esas tres palabras que me vino a la mente cuando pensé en la mesa, ni en la participación de la mesa. Primero, los viajantes de 19, que fue así, que yo estudié bien en mi tesis de doctorado, ellos ya tenían esa dimensión de la Amazónia como un lugar vasto e inconmensurable. Así como el Ministerio del Medio Ambiente expuso en su sitio sobre el bioma. Y tenemos que comprender también que la visión de los viajantes del siglo XIX, para quien no está muy así, enterado de la visión de los viajantes, eran europeos que vinieron a América, a Sudamérica, para ser coleta botánica de espécimes animales, así, estudios geográficos, etc. También de la gente, también sería lo que llamamos hoy de antropología, también hacían ese tipo de estudios. Entonces, eran europeos que vinieron para acá, entravamos en Renderapol Brasil, y ahí adentrábamos por Sudamérica, en los pobres Aires. Entonces, ellos caminaban por el territorio brasileño, que tenemos que considerar que es un territorio imenso, no hasta de Quito, entravamos por el litoral, y en Renderapol por el río Terranero, que era la capital del império, y ahí andaban acá abajo, o caminando, o por via fluvial, que era así muy utilizada, hasta el interior del Brasil, y ahí alcanzaba a Amazónia. Entonces, ese espacio vasto y comensurable, que ellos llamaban la floresta como o mata virgen o mata o selva primitiva, o sea, una visión pristina de los bosques, como ustedes comentaron también ahora. Entonces, es como una selva intocada. Y esa idea de selva intocada remete a lo que yo abrí del sertón, que es ese espacio vacío. ¿Por qué ellos tenían esa visión de selva intocada? Porque no tenían la presencia de civilización. Y ahí podemos empezar a pensar también el significado de los incendios actuales en Amazónia. ¿Por qué la derrumbada de los bosques? Para la ocupación y la ocupación como avanza de la frontera agrícola. Sería ese tipo de ocupación. Y, volviendo al siglo XIX, de los viajantes, era un sertón, entonces, inhabitado, como una frontera impenetrable. Entonces, esa cuestión de la frontera, de la floresta amazónica como una frontera es algo que perpassa toda la historia de Brasil, que creo que Lucas va a tocar en el asunto. En el siglo XX, eso se torna más fuerte, con la entrada de los militares y así por adelante. Hoy en día también es un tema, porque la frontera agrícola de Brasil, la avenida cerrada está subiendo por Amazón, entonces, el centro de Brasil va a subir al norte. Y ahí, en ese sentido, el siglo XIX también es pensado como una frontera impenetrable. Y la cuestión de ser tan de esa tierra sin habitantes, entonces, la idea de vacío. ¿Y qué quiere decir? Una tierra sin habitantes, un pueblo sin historia. Que eso se tornó una sentencia muy conocida de la gente, de las personas del norte, como el pueblo sin historia. Son personas que son destituidas de civilización, de las costumbres occidentales, vamos a decir así, y que no tienen su historia. Entonces, harían parte de ese territorio vazio. Entonces, el problema de la historia como índice de la civilización. Entonces, en el siglo XIX, se ve en la escritura de la naturaleza como la vía posible de una escritura histórica para los pueblos americanos. Entonces, pueblos sin historia en que la naturaleza sería algo que podría ser la identidad de ellos. Y, actualmente, en los últimos años, yo tengo amigos que son profesores allá en Manaus, en Pará, que son estados de Amazonas, y de hecho, estábamos viendo un proceso de crecimiento, de identidad de las personas, de los pequeños pueblos y comunidades que vivían en la Amazónia. Y no estoy hablando solamente de indígenas, pero de pequeñas comunidades como quilombolas, ribeirinos, que serían aquellos que vivían a la pera de los márgenes, de los ríos, que, de nuevo, es una cuestión muy importante del sistema fluvial en la Amazónia. Las pequeñas comunidades que viven del extractivo de cocos, de pequeños frutos, eran pueblos que estaban criando su historia y que, para esta mesa, yo chamei a esa amiga mía y conversei con ella, hablando que, de hecho, yo tenía una consciencia ambiental y que no solamente era regional, pero que tenía un contacto internacional con eso. Entonces, no eran pueblos aislados, como se percibe. Y, como en general, internacionalmente, comprendemos la Amazónia todavía como ese bosque, como una floresta, pero que muchas veces parece que no hay nadie ahí adentro. Y hay mucha gente. Esos pueblos están ahí y están, en verdad, tienen conexión con muchas comunidades internacionales y también con ese ambiente. Entonces, pueblos que tienen voz. Entonces, el vacío de la Amazónia también tenía esa idea de vacío también por su composición biofísica y el sublime. Por otro lado, tenía una cuestión de espanto del ambiente, ese por parte de los viajantes, por mucho tiempo, mismo con el Brasil independiente, el tema de la entrada en la Amazónia, por ser una floresta de hecho muy complicada. Es difícil, tenía la cuestión de las doenzas, tenía la cuestión de algunos indígenas no contactados que tampoco querían ser contactados y eran un poco más bravios. Eso todo era relatado. Pero, por otro lado, tenía la cuestión del sublime, que es la percepción estética del ambiente y la percepción de la belleza de él. Entonces, aquí, Von Március, que fue un viajante bávaro, ellos, en general, lo que relataban sobre la floresta amazónica era que ellos pasaban, no adentrían tanto, no salían tanto de los marines de los ríos. Pero ellos salían un poquito con un grupo de los ríos. de los ríos, la humanidad, pasaron incluso alrededor de los árboles para también percibir la dimensión. Entonces, él habla, hoy, todavía, pasados tantos años, me siento perturbado con la visión de aquellos gigantes de unidad inmemorial. Entonces, esa cuestión de una floresta que muchas veces nos impresiona. Y ahí, esa amiga de Manaus también me habló porque ella se depara con mucha gente que viene de afuera, de Brasil, loco para conocernos por esta amazónica, y así, la región amazónica. Y cuando ven que tienen ciudades ahí, personas con ténis de Nike, o no sé, con una camisa de Emirates, las personas se ponen decepcionadas. Porque ella todavía buscan los índios, buscan la selva primitiva, buscan la misma cosa que los relatos del siglo XIX presentan. Entonces, eso es lo que una persona que vive ya descendo, hoy en día, lo hablando para mi, a chefe. Entonces, la ocupación desde Brasil-colonia tiene que ver con la producción, la ocupación de la tierra, de espacio brasileño, tiene que ver con la producción agrícola y ganadería. Entonces, eso desde la SES María, en el siglo XVI, es una ocupación de ocupación de ocupar para poder tener, entonces la ocupación tiene que ver con el poderío de territorio, y es un pensamiento que hoy en día está presente, es muy presente en la actualidad, que es la expansión de la frontera agrícola, de soja, soja, como se llama? Soja y ganado. Entonces, es algo que no es común pensar en términos históricos de lo que está pasando hoy. Y la cuestión de fuego es algo que mencionó, que ustedes mencionaron, que todavía se hace eso, que en verdad, la cuestión de fuego es algo que era común, y es común en pequeños pueblos en Brasil, no solo en Amazón, pero en Mata Atlántica, donde sea, que es poner fuego en la floresta para ser rojado, que de ahí se planteó y... ya está acabando, ya termino. Que se planteó y después de un tiempo abandonó la tierra y esa tierra, ella naturalmente va a ser recomponiendo. No a la floresta original, porque en qué es original, no existe eso, pero ella va a ser recomponer con fragmentos de esa floresta y de ahí por adelante. Ustedes son geógrafos, creí que conoce bien, imagino que conoce ese proceso. Eso era hecho, hoy en día, creo que está proibido en Brasil, es un problema para esas pequeñas comunidades que son itinerarias, que hacen eso. Y el tema es que, desde la coluna, también se hace ese tipo de aprovechamiento entre comillas de solo por el fuego, que es derrumbar la floresta, esperar que se seque la madera y hasta el fuego. Y de ahí, con las... ahí se entiende que las cenizas van fertilizar el suelo y ahí se tenden algunos años de producción. Es algo que todavía pasa, sí, proporciones gigantescas. Y con la Amazónia, vemos que las proporciones de hecho se dimensionaron. Entonces, es algo que, desde el siglo XIX, también ya relatado en los viajantes, incluso en terras amazónicas, a terremoto de fuego todos los veranos, ellos usaban de eso, pero en tema de los veranos. Y acá, estamos en inverno, para la imposición de ganado y que todavía vemos en actualidad. Y también, por otro lado, no quiero decir que el siglo XIX era solo destrucción, porque también teníamos algunos personajes, como Sousa Coutinho o José Bonifácio, que hablaban de una preservación de los bienes naturales como recursos, obviamente, y no como simplemente como una área de conservación y como comprendemos la naturaleza hoy como medio ambiente, pero como recursos naturales. Bueno, yo quería colocar algo como aporte histórico para esa comprensión de la ocupación de la Amazón, teniendo en cuenta que es muy importante pensar en la cuestión del vacío, la percepción de los bosques todavía como ese encanto, ese pulmón verde que muchas veces se olvida de las pequeñas, no que tienen indígenas simplemente, pero que tienen pequeñas comunidades ahí. Porque también hablar simplemente de que tienen indígenas dentro de la Amazón es también una visión muy romántica. Entonces, así, son algunas cosas que yo quería traer para la discusión y que creí que podríamos pensar mejor. Gracias. Gracias.